¡Suscríbete al canal! ¡Sosotros vámonos a la cama! ¡A la cama! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Sí, cena! ¡Qué salado! Se nunca cenan. Sí, hombre. ¿Cenamos nosotros? ¡Ay, no! Se siente muy triste cuando no cenan los pobres niños, ¿no? Nos vamos para mañana. ¡Llega contigo! ¡Llega contigo! ¡Llega contigo! ¡La mejor forma de celebrar! ¡Con también no es el carco que atoran! ¡Siempre contigo! En Navidad, lejos de pensar en mí, pienso en los demás. Me acerco a ellos y sin esperar nada a cambio, comparto la alegría y el sentimiento de esta temporada. Esa es la esencia de la Navidad. Y yo te quiero dejar con este mensaje. Vas a recibir mucho cariño si primero lo das. ¡Feliz Navidad! Esta Navidad el mensaje está en las estrellas. Mirna, ¿dónde andas? ¿Dónde te metes, mujer? ¡Viva, Gertrudis! ¡Ay, ay, ay, Osiris! ¡Viva, Gertrudis! ¡Mirna! Mira, ese cura Cervantes sabrá quién es Gertrudis Montes. Por fin lo tengo en mis manos, Osiris. Con ese cheque, lo hundo. En un momento más cortaré el gato. ¡No mire hacia abajo! ¡No te dijeras no, por favor, padre! ¡A la una! ¡A la una! ¡Mirna! ¡Venna! ¡A la una! ¡Venna! ¡Feliz Navidad! ¡A la una! ¡Para comienza! ¡Por favor, Rimb Peters! ¡Por favor, Rimb kilka! ¿Cómo está el hermano Cecilio? Mire, lo primero que va a hacer antes de que se le ocurra otro de sus inventos es dejarse revisar por el doctor Mendieta. Pero sí, no tengo nada. No importa. Nada, nada. ¡Sangre! ¡Agríbalo! ¡Sangre yo que esto iba a pasar! ¡Llévenlo a la sacristía! El hermano Cecilio no soporta ver sangre. Abajo el cura, Osiris. ¡Abajo el cura! ¡Abajo! Sería muy bueno que corrieran un poco de sangre en ese maldito seminario. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Mirna! ¡Mirna! ¿Qué estás, zorra, mujer? Perdón, doña Gertudis, no la oía. Llevo una hora llamándote y tú ni enterada. Es que estaba en el cuarto de lavado. Usted sabe que allá no soy llenadita. Tengo un alterón de ropa que lavar. ¿Por qué la dejas juntar, Mirna? No, porque con los pañales de mi hija no me doy abasto. Son pañales y pañales. ¿Cómo te atreves a lavar la ropa de tu hija con mi lavadora, con mi jabón y en tus horas de trabajo? ¡No abuses, Mirna! Deberías estar agradecida de que te pago un buen salario. Además, hasta recibí al holgazán de tu marido y le pago. No, doñita, no se enoje. Tiene razón. Yo estoy muy agradecida con usted. Eso espero. ¿Y Cruz? Pues es que se cayó un pedazo de la barda de atrás. La que comunica con el seminario y la está componiendo. ¡No, no, 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 no! ¡Dile que no! ¡Que suspenda eso, por favor! ¡Qué barbaridad! Sirve la comida. Ese cura Cervantes no ofrece ni un vaso de agua. Me vengo desmayando. Me bajó el azúcar. No, no, doñita. Ahorita voy corriendito. Pero a ver, ¿para cuándo, chamaca? Ya, ya ahorita. ¡Ándale! ¡Ay, mi chiquita! ¿Qué tienes? ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasó? ¡Memito! ¿Qué tienes? Un picotazo en la cabeza. ¿Qué te pasó? ¡Vamos a curarle! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Ay, mi chiquita! Queridos hermanos, hace unas horas vivimos momentos de angustia y preocupación. Pero gracias a la misericordia de Dios nuestro Señor y de varios de ustedes aquí presentes, pudimos salir bien librados de un accidente en el que estuvieron en peligro las vidas del hermano Cecilio y de Abel, uno de los jóvenes seminaristas. En nombre de toda nuestra comunidad les agradecemos su colaboración. Pero también es mi deber hacer un llamado de atención a todas aquellas personas que se acercaron a nuestra Iglesia movidas únicamente por simple curiosidad. Eso no estuvo bien. Siempre debemos estar dispuestos a servir. Como dijo San Francisco, que no se busque ser ayudados, sino siempre tener presente y encontrar la forma de ayudar. De pie, pues. aquí tienes, señora Buenas. ¿Y desde cuándo, Cruz, los hombres sirven la mesa? No, pues es que yo solo por ayudar un poco a Mirna, ya sabe, por la niña. Para mañana quiero que vayas al centro y me consigas Dinamita. oiga, señora, ¿me dijo Mirna que no quiere que le arregle la barda? De ninguna manera. Pero es que todavía su patio sigue comunicado con el del seminario, señora. Para eso quiero la Dinamita, Cruz. ¿A poco va a volar el seminario? Oye, no estaría mal. Pero solo volaré la barda. Ese terreno volverá a ser mío con todo lo que tiene adentro. Bueno, a los curas te los regalo, me chocan. ¡Vive! ¡Siente! ¡Un rayito de luz ha llegado! ¿Cómo está, padre? Bien, doctor. ¿Cómo están Abel y el hermano Cecilio? Abel está perfecto. Pero hay que reconocer que el susto de hoy lo hizo desafinar especialmente en la guitarra. Bueno, y con respecto al hermano Cecilio, no hay de qué preocuparse, padre. No tiene absolutamente nada. No tiene ningún hueso roto. Aunque eso sí, le voy a mandar un desinflamante. Su mano está muy hinchada. Ah, padre. aquí le dejo esta medicina y esta corre por mi cuenta. Muchísimas gracias, doctor. Pero siéntese, siéntese. No, gracias. El hermano Cecilio me va a matar uno de estos días con sus dichosos inventos. Me tiene desfalcado el presupuesto y afectado emocionalmente. Los seminaristas no entienden su conducta y yo no encuentro palabras para explicarles que es una especie de ingeniero frustrado. Bueno, padre, y a propósito de presupuesto, yo quería... No, perdóneme, pero... Ay, me da mucha pena, pero... pues le suplico que no me cobre hoy. La caja chica está vacía y hasta tuve que darle a doña Gertrudis un cheque sin fondos. Tal como lo escuchó, licenciado. Ya tengo en mis manos al cura Cervantes. Me dio un cheque por los intereses que me debe. Sí, 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 sí. Eso es lo que quiero, despojarlo de todo. Pero lo que más me interesa es el terreno que mi marido le regaló en una borrachera. Ese terreno me pertenece. Aunque las escrituras digan lo contrario. Está bien, nos vemos mañana temprano. Necesito que nos pongamos de acuerdo en la forma en que vamos a trabajar de ahora en adelante. Espero que usted resulte tan bueno como me lo han recomendado. Hasta mañana. El seminario está en crisis como el mundo. Cada vez hay menos postulantes. Imagínese, llegamos a tener hasta 50 y ahora solo me quedan 12. se acabaron las donaciones, ayuda desinteresada y a veces hasta pienso que se está acabando. ¿A qué? Oye, doña Gertrudis está bien loca, ¿eh? Mira que querer tirar la barda con dinamita. Fíjate tú, pero si eso es rete peligroso. Pues sí, pero a ti te preocupa mucho más la dichosa barda y no lo que la doñita le piensa hacer al padre Cervantes. Para mí lo más importante es que me dé chamba y punto. Ay, comida. Pues a mí me da miedo. La señora está cambiando harto. Cada vez se pone peor, pobrecita. Cada vez está más amargada, más dura, más... Cuidado y cuidadito y vayas con el chisme con el padre Cervantes. Con la señora hay que llevar la fiesta en paz porque si nos corre tú crees que alguien nos va a dar trabajo a los dos así nada más y además con todo el chilpayate. Pues no sé. ¿Cómo que no sé? Yo sí sé y sé mucho de esto. Pero hay que reconocer que no es fácil soportar el carácter que se carga. Y si comemos bien ¿sabes por qué? Porque me escondo la comida buena que me manda a hacer. ¿Que si no? Ya, 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 como sea. Muchísimo. Es que buena, papa. Mañana temprano me tengo que ir a ver cómo le consigo la dinamita. Está bien loca esta vieja, ¿eh? De repente el hermano Cecilio estaba con las patas curradas meciéndose por un lado y por el ojo y gritando como lobo. Ah, ya me imagino el hermano Cecilio colgado de la campana y con la azotada que le queda media pierna. Me asusté mucho pero también me divertí un chorro. No pensé que Monaguillo fuera tan divertido. Varias veces ayudé a tocar la campana de la misa y ayudé a recoger la limosna. De verdad, mi amor. Así que el curita ese te anda influenciando. Eso no es influenciar. Un aguillo de semejante cura irresponsable. Y además, ¿cómo te pones esas cenaguas? Claro, como tú todo se lo celebras. Yo te juro, Antonio, que yo no... Mi mamá no sabía. Eras una sorpresa. ¿Sorpresa? ¿Eh? ¿Sorpresa? En esta casa no hay sorpresas. Tú no te mandas solo. Tú tienes que pedir permiso, ¿entendiste? Aquí traigo más quesadillas. De flor y de hongos. Te me vas olvidando de ese traje ridículo de Monaguillo. No, no, no. Tú no quieres nada. Aquí el único que quiere y que mande es su papá. Vámonos para el cuarto. Vámonos. No, sin apapachos, sin apapachos. Y no vayas a chillar que los hombres no lloran. Es un bruto, Antonio. ¿Cómo se te ocurre hablarle así a tu propio hijo? Él es un niño y todos los niños del mundo tienen derecho a soñar. ¿Qué? Por favor. Tú no te metas. Cuando tengas tus hijos, haces con ellos lo que te dé la regalada gana. ¿Eh? No quiero a mi hijo vestido de vieja. Eres un patán. Mira, tu hermana, tu hermana es una mitinche. Estoy harto de tener que aguantarla. ¡Harto! 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 Un poquito de luz ha llegado ya. Hermanos, que Dios bendiga este alimento y que bajo su perfección y amor nos permita retirarnos en paz a nuestras habitaciones. un momento, un momento, un momento. El apóstol Pablo dijo, si tu hermano peca, díselo en privado. Si no te hace caso, hazlo delante de sus hermanos. Así que, haciendo caso a esta recomendación, me veo en la obligación de llamarle la atención al hermano Cecilio delante de nuestra comunidad. Hermano Cecilio, lo que hizo estuvo muy mal. No solo porque arriesgó su vida, sino también la de Abel. es que aún no me explico lo que pasó. El campanizador automático está diseñado para no fallar. Estuve analizándolo y solo es cuestión de darle unos ajustes y ya verá Padre Cervantes. Lo que pasa es que usted no me comprende. Nunca ha valorado las cosas que he hecho. Los avances que ha aportado. ¿Avances? Por favor, hermano, ¿cómo se atreve a decir eso? Ya se le olvidó que después del grandioso intento de su ultrapotente batidora todavía tenemos honestos de masa pegadas en el techo que no hemos podido quitar. ¿Ya se le olvidó el día en que casi quema la iglesia con su mega encendedor automático de velas? lo que nos costó volver a vestir a todos los años y eso sin contar que casi se los incendia usted también. ¿Y qué me dice del día que inventó el archirrecontraefectivo y ultrasonico detector de monedas que según usted iba a captar a los peligreses que tuvieran monedas de 10 pesos para que dieran una buena limosia? eso me parece irreverente cada quien ofrece lo que puede y eso sin contar que su aparato se falló y le dio una buena descarga que casi se nos muere electrocutado no va a volver a suceder sí claro pero mientras tanto se lleva las herramientas y no sé cuánta cosa más a empeñar al monte de piedad para realizar sus inventos y la comunidad sufriendo cada vez más por la escasez de presupuesto a duras penas nos alcanza para mal comer esto no es un problema de tecnología sino de economía nuestra situación es realmente delicada tenemos que pedir con fe y devoción a nuestro señor para que nos envíe un milagro ¿un milagro? sí un milagro y ahora hermanos míos pueden proceder a tomar sus alimentos ¿qué te pasa hermanita? ¿por qué lloras? ay a ti sí te lo puedo decir hermana es que siento algo aquí en el pecho no sé últimamente Antonio ha cambiado mucho está muy agresivo se pelea conmigo todo el tiempo algo debe traerse entre manos o alguien está muy distante y muy indiferente es que su pero mira en el mercado una se entera de todo y mañana mismo yo averigo si muy macho anda con otra ya lo verás sí no le vayas a decir nada por favor porque a mí no, no tranquila pero tú prométeme que no vuelves a derramar una lágrima por su culpa prométemelo para que podamos cambiar estos instrumentos va a tener que ocurrir un milagro conmigo Amor de luz que me guía Amor de luz que me envía Fuerza para resistir Noche a noche y día a día